muchas personas incluyéndome a mí prefieren utilizar una ipad pro por el poder que esto ofrece pero la realidad del caso es que hoy día hasta el ipad más económica puede hacer muchísimas cosas pero sin tener que gastar mucho dinero en este vídeo te estaré enseñando varias cosas profesionales que puedes hacer en cualquier tableta así que comencemos hablemos primero de editar vídeos en tu tableta ya para la ipad hay excelentes aplicaciones para poder trabajar vídeos como éste para youtube o proyectos personales o incluso vídeos profesionales es muy probable que conozcas ya la aplicación de i movie la cual tiene funciones interesantes para poder trabajar proyectos personales como vídeos de tus vacaciones y más o incluso también algunos vídeos de youtube pero con una edición bastante sencilla en realidad esta aplicación te permite hacer bastante aún siendo una bastante sencilla ya que puedes añadir transiciones títulos y mucho más pero no considero que tiene tantas opciones tan robustas y profesionales como otras aplicaciones para eso te recomiendo entonces la aplicación luma fusion la cual algunos han llamado el final cut para las tabletas esta aplicación sin duda alguna tiene muchas funciones y formas de editar tus vídeos para que realmente puedas producir vídeos bastante profesionales esta aplicación te permite usar vídeos que tengas tanto en la nube como en almacenamientos externos y pudieras usar un adaptador como este para que puedas conectarlos directamente a tu tableta y entonces desde ahí puedas editar vídeos que tengas guardados por un tiempo muchos de los vídeos que yo trabajaba para mi canal secundario de mis blogs de los viajes los trabajaba directamente en mi ipad utilizando luma fusion porque realmente es una excelente alternativa para cuando prefieres trabajar desde una tableta o si solamente tienes una ipad podrás trabajar desde ella y lograr lo que quieres hacer sin ningún problema lo bueno de esta aplicación y de otras más que estaremos hablando en este vídeo es que puedes utilizar tanto un mouse y un teclado externo para que puedas trabajar mucho más cómodo similar a una computadora y también incluso recuerda que puedes conectar tu ipad a un monitor externo si es que lo tienes para que puedas trabajar mucho más cómodo a la hora de editar vídeos prácticamente cualquier ipad en el día de hoy puede funcionar como una herramienta bastante poderosa a la hora de editar fotos ya sea de una manera profesional o para aquellos que están empezando una carrera en esta área ya para el ipad hay sin duda alguna aplicación es súper poderosas como por ejemplo photoshop que te permitirá editar fotos y hacer modificaciones pero sin duda alguna hay otras alternativas más económicas una de estas aplicaciones se llama affinity la cual entonces te permitirá trabajar aún en el formato de photoshop psd podrás trabajar utilizando capas aplicando efectos y mucho más y si tienes un apple pencil podrás hacerlo todo de una manera mucho más natural affinity es una excelente aplicación ya que no funciona en un modo de suscripción así que simplemente la pagas una vez y la podrás utilizar por siempre sin embargo hay otras alternativas un poco más económicas y quizás con menos funciones como la aplicación pixel meter la cual te permitirá trabajar con capas añadir textos y mucho más directamente desde tu tableta yo en mi ipad uso pixel meter para hacer algunas de las publicaciones de noticias que hacemos para nuestras redes sociales así que sin duda alguna es una alternativa bastante útil estas aplicaciones de editar fotos que ya mencioné pueden funcionar para crear miniaturas para fotos para youtube trabajar aspectos de redes sociales como ya te enseñé u otros usos más así que sin duda alguna puedes hacer muchas cosas aún en una tableta si quieres trabajar editando audio o si quieres una alternativa para grabarlos directamente en tu tableta también hay una aplicación para eso una mis favoritas se llama ferrite la cual te permite tanto editar como grabar audios en tu tableta otra cosa importante que debes tener en consideración es que puedes comprar adaptadores para que entonces puedas conectar micrófonos de alta calidad y poder grabar audios que prácticamente sean de estilo profesional después de grabar podrás utilizar el poderoso editor de la aplicación para crear capas aplicar efectos añadir música de fondo y mucho más para que puedas crear un podcast o un proyecto de audio de una manera profesional directamente desde tu tableta en mi caso yo estuve un tiempo trabajando con mi ipad para poder hacer grabaciones de audios para mis primeros vídeos de youtube y en realidad puedes hacer un excelente trabajo a la hora de grabar y también editar estos audios directamente desde tu tableta lo que demuestra el poder que tiene una ipad para hacer este tipo de trabajo ya sea con un ipad air con el apple pencil de segunda generación o una ipad con el apple pencil de primera generación sin duda alguna podrás utilizar tu tableta para crear dibujos al estilo profesional sin ningún problema para lograr eso te recomiendo la aplicación procreate la cual es considerada una de las mejores aplicaciones de dibujo profesional que esté disponible en el app store con esta aplicación podrás tener acceso a funciones súper útiles y aunque yo no soy un artista profesional sin duda alguna podrás tener acceso a un sin número de pinceles para crear todo tipo de arte digital herramientas para crear figuras perfectas un manejo súper fácil a la hora de seleccionar colores y mucho más en serio si te dedicas al dibujo profesional o quieres empezar una carrera en esta área procreate es una alternativa excelente que te permite colocar textos directamente en tus obras de arte añadir o manipular elementos que hayas colocado en tu canvas aplicar efectos como borrosos o luminosos y mucho más como puedes ver no necesitas otras herramientas para poder dibujar como un profesional solamente tu ipad y tu apple pencil lo bueno de cualquier ipad es que puedes tener un sistema excelente de multitarea para que puedas hacer estas tareas que mencioné en este vídeo mientras haces otras cosas necesitas hacer referencia a tus notas mientras grabas un audio lo puedes hacer teniendo dos aplicaciones abiertas a la misma vez tus notas y la de grabar el audio quieres añadir una foto a tu línea de tiempo mientras editas un vídeo también lo puedes hacer utilizando el sistema de multitarea este sistema te permite por ejemplo ver un vídeo y tomar notas a la misma vez escribir un correo mientras verificas tus notas o ver algún vídeo mientras trabajas en un documento incluso si necesitas más puedes tener dos aplicaciones una a cada lado y entonces una tercera flotante que puedes añadir para que puedas trabajar con hasta tres aplicaciones a la misma vez en realidad un ipad pro es sin duda alguna un equipo fenomenal con una excelente pantalla súper fluida unas bocinas excelentes el sistema de face id y mucho más pero a la hora de la verdad lo más importante es el sistema operativo de estas tabletas el cual hoy en día es tan poderoso que aún en el ipad más económico podrás trabajar como un profesional para que puedas hacer cualquier tarea que quieras y con eso hemos llegado al final de este vídeo qué piensas tú sobre todas estas sugerencias que te he dado para trabajar como un pro directamente en tu tableta déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios y si tienes otras sugerencias o trucos también dejaros acá en los comentarios para que más personas los conozcan y le puedan sacar el máximo a su tableta ahora el final del vídeo te invito a que le des like si te gustó y que te suscriba para que puedas ver más vídeos como este mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima